Buenas cracks, hoy en mi video os trae Prince of Persia otra vez Estamos ya creo por la parte 4 Que coño Que mierdas Señor MVP y la Pepe no es cola Tío, en serio que mierdas, ve a fail que hice Bueno, da igual, vamos a cargar partida esta mierda coño Vamos por el 7% Y la verdad que la había visto Pues no lo se Vamos allá Estamos en falla El cabezota este que saca su espada y lo revienta todo Y se lo haga de los huevos para pinchar Tenemos por aquí Mierda de esta Vamos a cargar Ya, se acabó Tu gordo, gira la cámara Ahí Atención eh chicos Ay mierda, fail Fuuu Comenzamos duro eh Vamos duro Duro Gírate gordo Ahí Ahora balanceate Yepi Toma Vámonos Eh, ¿por dónde ibas? Salen Uh, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí chavales? Vamos, vamos por ahí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, es verdad que está persiguiendo a esa tía de los huevos Uy, una cámara ¿Qué coño es este puente? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? ¿Hay alguien ahí? Trickshot Tengo la sensación De haber abandonado Yo saco mi zapata Vamos Hostia, tranquilízate Chaval Yo no te he hecho nada Coño, ¿qué coño? Pero Tía, me ha dado toda la vida esa mierda Es mejor que un Red Bull ¿Qué haces loco? Uy Ya que se mataba Es que este manco se mata por todo Ajá Mueve Mueve el culito para que haya más cadena Atención, chavales Esto le dedico a Antonio el Campero Mira esto, Antonio Ay, mierda Espera Tengo un fail de los tuyos Toma esto Fum Tengo la vida, gordo Me ha pulsado la E Toma A ver qué tenemos por aquí Esto se puede ¿Qué haces, gordo? Esto se puede escalar Vale, no Uy, el no Se quita vida haciendo esta mierda A ver, aquí que tenemos Vamos a bajar Uy Es loco, tú A ver es cuando me encuentro ¿Ves? La puta esa ¿Ves? Se la lleva a facar Una polla Te voy a dar la daga Tío ¿Quién sois? Soy Far La hija del Maharajá ¿Quién se la robaste? Maharajá Maharajá dice A partir de ahora No confiaré en nadie más Que en mí mismo Métete el Maharajá Por el culo Toma esto, chaval Toma Entala la clusca Headshot Volved a la sala de visitas Y esperadme allí Vamos Tú campea, chica Yo me lo escargo Y soy SMG Toma Gordo Chúbete esto Uuuu Toma Trickshot Mira ese Le he dejado de piedra Al pobrecito Aquí tengo uno Por aquí Toma, gordo Pero mata ya a este gordo Que está de piedra Ahí, coño Toma Patada Vaya follada, chaval Estoy en falla Me he comprado un Scoop Para ratón No, es coño Nos estoy focando Venga, venga, venga Jumpshot Ah, no ¿Cómo se salta? Así ¿Qué coño? Mal rollete, chavales Mal rollete El armario Que no había nada Venga, va Sube ya, gordo No te me hagas el gordo Que yo paso Una animación Tú lo que estás viendo Son tres pájaros Con un reloj De harina volando Tú lo que estás viendo Son tres pájaros ¿Qué coño? Tres putas palomas Con un puto reloj Ah, no, reloj No, que es un reloj De arena, ¿no? ¡Oh! Me trae que se estrellan Los muy mancos Tú Nada, tú corre Tú corre No, mierda Que se estrellan ¡No! Sube Gordo, sube ¿Qué haces? ¿En serio, tío? Pero sube ¿Qué se ha quedado Como una gamba El gordo Que no sube Ahora, tío Qué susto Él muy manco Toma Júbete Júbete Esta Va, tendré Ir escalando De estos Tipotes alargados Hasta ahí Supongo, ¿no? Lo más lógico No hay MBB LVB Pero salta Muy gordo Ahí LVB se lo forma Salta Para la izquierda MB, SMG ¿Qué haces, loco? ¡Será manco! Ah, que lo tengo De hacer así Ah, pues por mí Y ahora al lado Vale ¡Suéltate! ¡Suéltate! Vale ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! Creo que tendremos De patear, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, buen chaval! ¿Y ahora qué? Ah, vale Bajamos ¿Cómo va cuando baja? ¡Uy! ¡Guau! ¡Cómo lo he presentido! Me lo foco Y ahora Toma Toma No pueden con mi scuff Chavales Scuff imaginario A ver, chicos Quieren tener De patear aquí también Pues vamos a ello, ¿no? Vale, chicos Vale Estamos On fire En serio Pero es que las cámaras Te engañan, tío Ahora, tío Baja, gordo Saca la espada Porque cuando llegas En plan Ah, vale Que no hay nada Hace miedito Te haces caquita ¿Y ahora qué, chavales? Me tiro a lo guays Y ahora qué? ¡Ah! Seguro que por aquí hay algo Por su de gordo Tuenche y el que Uy Menuda Es que se tira Pero agárrate Amigo Ya decía yo ¿Qué hace el muy manco? Hostia, puto, tío Es que la cámara Te lo juro Que engaña mucho, tío No sé Es que tenía que hacer eso Bueno, que comience El espectáculo Ahí Y ahora lo tiro Eh, no, era comida Y ya Y lo empalmo 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 ¡No! Es que se mata el gordo ¿Qué es esto? Bueno, ¿y ahora qué, chavales? Bueno, ahora tienes que saltar No, es muy chungo, ¿vale? Tú puedes, ¿eh? Uy, que la lía Más mierda de esta ¿Qué? Si es cabaneta, ¿no? Vale, chicos, vale, vale Ahora que tengo que llegar ahí Vale, esto se hace con una pateada de estas Uy Ahora como me cuelgo aquí Es que aquí hay algo para bajar Bajamos ahí Creo que tengo de dejarlo ir por aquí, al lado Ah, por aquí, ¿ves? Ya ves, he pulso C No sé si estoy tirando para atrás o qué ¿Dónde coño estoy? Baja, gordo Venga, más cuchcarachones Usa el dispositivo de poder ¿Qué coño? Toma Oh, toma Esto me mola a mí Venga, chicos Tú puedes Una Dos Tres Tres Y medio Y... Yopi Y uno Yopi Yopi ¿Este pago que se cambia las armas con las dos mierdas catanillas esas? ¡Ay, no! Que este... Tú lo que estás viendo es un tipote. ¡Pum! ¡Agárrate que bajamo! ¡Venga, tú! ¡Qué susto! O tú, que este sabe. Y un derecho para bloquear. Tú me ha patado mucho, chavales. Joder, ¿cómo cuestan, tú? Joder, tú la baba esta, tú. Joder, cuesta mucho, te lo juro. No, se le he cargado unos. Yo corro, todavía. Yo corro. Si no miras, no te aparecen. O sea, también el spawn de este juego, ¿eh? En toda la cara que me aparecen. Bebe hago como un gordo. ¡Tú, mamá, patadón! ¿Qué dices? ¿Y te he dado yo? Ya me están pateando, tío. Mátalo ya. Déjamelo matar. Pírate, 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 pírate. Tío, qué chungos estos pavos, tío. Se mueren ya. Tiros. Ven, así, reaparecen al lado. ¿Qué son los Call of Duty, coño? Mira para aquí. Bebe agua. Vamos a enfocarlos. Vámonos. Eso me sucede a uno. Vamos a protegerlos un poco. Toma. Toma, otro en el ojete. Venga tú, que me han dado. ¿De qué me va esa guarra? Toma, le he partido. Como tú, este. Está empepao. Está cabreado, el muy gordo. ¿Dónde queda este, maldito? Vamos a enfocarnos en este gordo neandertal. Bueno, ahora vamos a beber agua. Y a ver aquí, coño. Venga, engórdate, que te venga flato. No, mierda, que me están reapareciendo. Como traer, joven puta, tú. Venga tú, no me dejan ni salir del spawn. ¿Spawn Drap, gordos de mierda? Yo no sé cómo lo hago esto. Lo de pararlos. Yo me lo estoy preguntando. Buah, la tía, que se han pipado. Pues si me estoy protegiendo. Ah, ya sé por qué. Porque me protegía como del Dragon Ball. Ah, por eso. Por eso. Si sabes en el Dragon Ball para teletransportar. No, ¿cómo se hace? Ahora, hostia, esto. Protege, protege, protege. Me voy a atacar. Atacas y te hago la contra. Toma. No. Protege, protege. Buenas, cracks. Estamos aquí ya otra vez. Ah. Que nos ha costado mucho, tío. Tendré que cortar. Tengo que cortar. Han venido mis padres. Bueno, total. O sea, era un resumen de la lucha. Y eso. Es que la gente no se moría, tío. Los mancos esos. Eran chunguísimos de matar. Putos gordos obesos. Y vamos, que he tardado un montón. Bueno, y ahora estamos aquí en el autoguardado. Ah, por fin. Es que esta parte, tío. Te lo juro que cómo me ha costado. O sea, he reaparecido dos veces. He tenido que jugar mucha defensa. Bueno, atención a cinemáticas de lo siguiente que nos vamos a encontrar. ¿Quieres guardar? ¿Más cibotos giratorios? ¿Quieres guardar? Sí. Nueva partida. Guardar. Por supuesto. Prosiguiré desde aquí la próxima vez. Os quiero decir que... Quiero dar saludos a todos los que siguen mi serie. Espero que no me olvide nadie. Voy a dar saludos a Mots. A la amiguita de Mots. A tu sabe, güey. Al Antonio, el campero. A The New Cheek, si me lo mira. Al Mark 24. Vigila con el jabón, Marky. Después a Marky. Otro Marky. Un trick shooter que da vueltas y dispara. Muy manco. No sé si tampoco. Mira, yo qué sé. Voy dando nombres. Snake. The New Cheek. Crunchy. Bueno, espero que no me dejen nombres. Saludos a todos estos. Mots. No sé si los he dicho. Charlie. Cracket. Yo qué sé. Sí. Bueno. Saludos a todos estos. Y que son mis amigos. Que juego mucho con ellos. Y me da mucho apoyo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos otra vez. Hasta otra. Deocordas.